no simplemente por una situación de llenar cuotas, sino que los preparamos para que por meritocracia puedan estar dentro de puestos. Incluir es un deber de cada uno de nosotros. Pensemos en los espacios, por ejemplo, públicos. Veamos si todos los espacios públicos que tenemos a nuestro alrededor están listos para incluir. Recordemos las aulas de las escuelas para confirmar si aún hay muchos espacios que no son accesibles. Todos nuestros centros ahorita deben ser accesibles tanto a nivel virtual como a nivel presencial porque poco a poco estamos regresando. Los teatros, las iglesias, los gobiernos realmente deben declarar políticas públicas para que la presencia de todo sea una realidad. Las instituciones privadas y públicas deben eliminar todo aquello que impida que tan solo una con tan solo una persona que no pueda incluirse, que no pueda acceder, entonces estamos dejando excluida a alguien. O si esa persona puede acceder, la tarea está avanzando. El Trotsford de Américas ha caminado muchísimo en este tema y sabemos que no podemos ceder en nada si queremos alcanzar cada vez una mayor equidad. Así es que queridos y queridas colegas, amigos, personas que hoy se nos unen de muchas instituciones a lo largo y ancho del Caribe y de América Latina, la inclusión es un tema de justicia social y de derechos humanos. Y con esta consigna vamos a vivir la semana de la inclusión y que esta semana se convierta en las 52 semanas que tiene cada año. Por eso esta semana la dedicaremos a conversar, a aprender, a intercambiar sobre inclusión para que cada día podamos ser personas más coherentes con nuestro discurso. Les recordamos que durante todo el tiempo ustedes van a estar pudiendo leer los títulos accesibles. Este es un avance que tenemos en esta semana de la inclusión. Y bueno, los dejo ahora con Linda Edleman, que es nuestra CEO de Trotsford de Américas. Adelante, Linda. Qué emoción tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Maite. Muchas gracias por esas palabras tan lindas y muchas gracias a ti, Maite, por haber trabajado con nosotros tantos años en este tema. Yo sé que tienes un compromiso personal con esto y los logros se muestra, ¿no? Bueno, para empezar, quiero darles la bienvenida a esta primera edición de la semana de la inclusión Trust, personas con discapacidad. Quisiera darles la más cordial bienvenida a todos ustedes que están presentes con nosotros hoy, en especial a nuestros participantes de la red franquicia social Poeta y a nuestros conferencistas invitados por parte de Microsoft Mexico. En esta ocasión quisiera hablar sobre nuestro tema central de la semana de la inclusión, es decir, la inclusión a nuestras comunidades de las personas con discapacidad. Para la fundación Trust for the Americas, la accesibilidad tecnológica, por ejemplo, ha sido siempre una prioridad así, como el crear oportunidades para personas con discapacidades. Les comparto que desde su inicio, en el año 2004, no puedo creer, eso ha pasado 17 años, ¿no? Este programa Poeta ha creado más de 11 mil oportunidades económicas para personas con discapacidad y ha beneficiado a más de medio millón de personas con discapacidad. Este logro ha sido posible gracias al apoyo de Microsoft Filantropías y a la presencia y trabajo de nuestros socios locales, realmente fundamentales a nuestro esfuerzo conjunto. Año tras año, el programa Poeta ha beneficiado y continuará beneficiando a personas con discapacidades a través de capacitaciones, mentorías, accesos al centro de TIC y el apoyo que brindamos para asegurar oportunidades educativas de trabajo o de emprendimiento. Hoy reiteramos el compromiso de The Trust for the Americas para brindar herramientas y conocimiento a organizaciones que promueven la inclusión económica y social. Me gustaría aprovechar para agradecer a nuestros socios y aliados, muchos que están con nosotros el día de hoy, incluyendo Microsoft, a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en México, Cilsa en Argentina y a Unilejo en Brasil. Gracias por acompañarnos en este evento como expositores de estas temáticas tan importantes que conversarían a lo largo de esta semana. Finalmente, los invito a participar en las charlas y entrenamientos que están pactados para esta semana. Deseo agradecerles de nuevo por su participación esta semana y por vivenciar esa iniciativa que es muy importante para nosotros en The Trust. Tenemos la certeza de que esta edición será la primera de muchos. En este primer día, doy la más cordial bienvenida al equipo de Microsoft Mexico, a Armida Sánchez, directora senior de asuntos corporativos y su equipo que la acompaña, Gabriela Pérez, Carlos Caballero y Alicia Meléndez, que nos estarán presentando las herramientas tecnológicas que Microsoft nos ofrece para la inclusión. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias, Linda, por estas palabras y por habernos acompañado, pues, el día de hoy a este importante evento de inauguración. Les saluda Lourdes Serrano, coordinadora de Proyectos México. Y después de estas palabras de bienvenida por parte de nuestra CEO, Linda Edelman, vamos a proyectar un video de un testimonio que nos va a mostrar los motivos por los cuales, pues, estamos aquí el día de hoy en esta inauguración. Adelante con el video. Muchísimas gracias. Yo soy Marbeli, soy como cualquier otra persona en el mundo, con la actualidad de que me encanta disfrutar de la vida. Actualmente trabajo en el Patronato Nacional de Ciegos. Me encanta todo lo que tenga que ver con informática, con tecnología y, sobre todo, lo que tiene que ver con tecnologías adaptadas. Antes era muy difícil, puesto que, al menos en el caso mío, como persona de baja visión, no tenía tanta herramienta a la mano. Tenía que jugármela con lo poco que veía. No tenía herramientas para ampliar, por ejemplo, la pantalla en la computadora. Tenía que conformarme con que otras personas me ayudaran cuando yo definitivamente no podía. Una de las oportunidades que me dio mi trabajo es poder conocer sobre el Proyecto Poeta y participar activamente en él. El Centro Poeta es una oportunidad, una puerta que se abre para las personas con discapacidad. Les da la oportunidad de conocer, de capacitarse. Window Guys es una herramienta lector de pantalla, el cual a las personas con discapacidad nos permite interactuar con una computadora. La salida de voz por medio de comandos del teclado nos permite acceder a las múltiples herramientas. Estimado Federico, quedamos en reunirnos el lunes 01 de agosto del presente año. Procesadores de texto, poder redactar una nota, poder ingresar a mi correo, enviar correos, revisar hasta las redes sociales. El que Poeta incluya dentro de sus herramientas de trabajo un programa como el Window Eyes permite trabajar con mayor agilidad, que el aprendizaje para las personas con discapacidad sea mucho más eficiente, más productivo. El Window Eyes es el pan de cada día. Desde que llego a mi trabajo, enciendo la computadora, es elemento indispensable para poder revisar mis correos, redactar mis notas, salir del trabajo y llegar a mi casa, poder encender la computadora, poder revisar mis redes sociales, inclusive tener una vida privada. Normalmente uno no tenía ese beneficio. Siempre tenía que tener una persona detrás de uno que le estuviera apoyando, que le estuviera ayudando. Hoy en día, si no existieran herramientas como Window Eyes, no me visualizo en una institución, no me visualizo compartiendo con otras personas. Me veo en mi casa, encerrada, como un mueble más. Me ha abierto muchas puertas, me ha abierto el mundo que yo siempre aspiré a conocer. Ser una persona que trabaja, sentirme productiva, ser independiente, sentirme útil en la sociedad, inclusive apoyo importante para mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias por la proyección de este video. Y, pues bueno, es solamente un ejemplo, una pequeña probadita de todo lo que se puede lograr si nos interesamos por estas temáticas tan importantes y si trabajamos en pro de ellas. Nuevamente quisiera agradecer a nuestra CEO de Trust for the Americas, Linda Edelman, por sus palabras y su presencia en este importante evento de inauguración. Y también a Maite Capra por sus palabras de bienvenida y por mostrarnos a través de este testimonio en video la razón de estar aquí presentes y del por qué nos hemos dado a la tarea de organizarlo. Bueno, quisiera mencionarles que en unos minutos más estaremos iniciando nuestra primera participación, que será por parte del equipo de Microsoft México, quienes compartirán sobre las tecnologías accesibles que nos ofrecen y su importancia como un medio para incluir a todas las personas. Pero antes, me encantaría agradecerles por haber presenciado esta inauguración, aunque fue corta, es muy significativa, ya que esta es nuestra primera edición de la semana de la inclusión Trust. Y recordarles también que tendremos actividades a lo largo de toda la semana. La información la pueden encontrar en nuestro micrositio y también en la pantalla estaremos visualizando la conferencia del día de mañana, que será impartida por nuestro socio local en México, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, con la conferencia Estrategias para la Educación Inclusiva en Modalidad Presencial y Virtual, impartida por María de Lourdes Torres Acosta. Y también quisiera invitarles a que se inscriban a nuestro curso, que el cual será impartido por Maite Capra, y es el curso de Empoderamiento y Derechos para las Personas con Discapacidad a través de nuestra aula virtual de The Trust for the Americas. La liga para inscribirse la estaremos compartiendo también por medio de nuestro chat. Finalmente, les invito a no desconectarse, porque en un par de minutitos vamos a iniciar la conferencia Tecnologías Accesibles de Microsoft, en la que nos acompañarán, como bien lo mencionó Linda, Armida Sánchez, Gabriela Pérez, Carlos Caballero, Rodrigo Gómez y Alicia Meléndez, para mostrarnos cómo utilizar estas herramientas en pro de la inclusión. Entonces, los invitamos a que no se desconecten. En un momento más, continuamos con esta conferencia. Muchísimas gracias. 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 됐 pesos. 一點nada dióndonado docente dando clases de ciencias computacionales en la Escuela Moderna Americana en la Ciudad de México. Y Alicia Meléndez Estrada. Ella se despeña actualmente como recepcionista en la empresa Microsoft México. Alisa perdió la visión en el año 2009 a causa de un mal diagnóstico. Después de un duelo y difícil proceso emocional decidió iniciar su rehabilitación para el cambio que su vida requería. Posteriormente aprendió a usar braille, a hacer guía en las cenas de la oscuridad, tomó talleres de redacción, cursos de fotografía sensorial y un diplomado de procuración de fondos. También se inscribió en el aula poeta, donde aprendió sobre la paquetería de office y redes sociales. Alicia se dio cuenta que la tecnología es una gran herramienta que le ayudará a emprender una nueva vida laboral y social, pero sobre todo pudo cruzar la oscuridad a través de la tecnología. Entró a laborar a Microsoft hace ocho años, donde trabaja con tecnologías accesibles. Les agradecemos mucho a todo el equipo de Microsoft por estar aquí, quienes impartirán esta gran conferencia. Y más preámbulo, daré una calurosa bienvenida a Armida Sánchez, quien a continuación tomará la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación para las Américas y a Lourdes Serrano por la invitación a Microsoft a participar en la Semana de la Inclusión para Personas con Discapacidad. Y felicidades por esta iniciativa tan necesaria y tan relevante. Muchos saludos a Linda Edelman. Bueno, después de algunos comentarios de introducción que yo voy a hacer, Gabriela Pérez Arredondo, Carlos Caballero y Rodrigo Gómez harán unas demostraciones de nuestra tecnología accesible. Y al terminar ellos, tendremos unas palabras de Alicia Meléndez, de quien ya habló Lourdes. Alicia precisamente se entrenó en un centro poeta. En el mundo hiperconectado de hoy, las tecnologías accesibles habilitan la inclusión digital de las personas con discapacidad. Las tecnologías accesibles son indispensables para lograr su educación, su capacitación y su inclusión sociolaboral. Las tecnologías accesibles son indispensables para las personas con discapacidad, pero nos sirven a todos, indudablemente. La siguiente lámina, por favor. Al hablar de tecnologías accesibles, hacemos referencia al concepto de accesibilidad. Por si en este evento hubiera personas que no están familiarizadas con ese término, ¿qué es la accesibilidad? El artículo que dejo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte de la Convención adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, las TICs. La siguiente lámina, por favor. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la ONU en 2006, es el Tratado Internacional en Materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, más importante del siglo XXI. México lo ratificó en 2007. Los estados parte de la Convención se comprometen a asegurar y a promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, precisamente. Y el Estado mexicano, de acuerdo con el artículo cuarto de la Convención, se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente desde 2011, México ha venido haciendo esfuerzos legislativos y regulatorios importantes para ajustarse a las obligaciones contraídas en la Convención. Por ejemplo, en mayo de ese año, de 2011, se expidió la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es el instrumento legal que replica las obligaciones de la Convención a nivel local y que toma la misma definición de accesibilidad de la Convención. La siguiente lámina, por favor. Dentro del ámbito de los instrumentos regulatorios, vale la pena destacar que México ha dado un paso importante al crear un estándar, lo que antes conocíamos como norma mexicana o NMX, en materia de compras gubernamentales de tecnología accesible y está basado principalmente en el estándar europeo más avanzado en la materia, el llamado EN 301-549. Se trata de la NMX, requisitos de accesibilidad de productos y servicios de tecnologías de la información y comunicación aplicables a la contratación pública en México. Durante más de dos años, representantes de la industria, de dependencias públicas y de organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, trabajamos en la creación de dicho estándar, que entró en vigor el 23 de enero de 2019 y que es una valiosa referencia para que la contratación pública de productos y servicios de TIC considere los requisitos funcionales de accesibilidad. Y el sector privado también puede aprovechar el estándar como referencia en sus compras. Este estándar puede ser muy útil para que las leyes mexicanas en materia de contratación pública contengan disposiciones expresas que ordenen considerar los requisitos funcionales de accesibilidad en la contratación pública de productos y servicios de TIC. Así, conforme se avance en la difusión y adopción de tecnología accesible en México, un número cada vez mayor de mexicanos con discapacidad podrá ser partícipes de la ola de transformación digital que está revolucionando a gran velocidad la economía y la sociedad. También cabe subrayar que en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, hay referencias a este tema. En el capítulo 19 sobre comercio digital del T-MEC, el artículo 19.14 sobre cooperación establece que reconociendo la naturaleza global del comercio digital, las partes procurarán promover el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, en materia de contratación pública, el capítulo 13 establece que cuando se lleve a cabo una contratación por medios electrónicos, la entidad contratante utilice sistemas de tecnologías de la información y software que sean accesibles. En fin, como verán, la accesibilidad de personas con discapacidad a productos y servicios de TICS es un derecho humano reconocido en México en diversos instrumentos legales. La siguiente, por favor. El tema de la tecnología accesible para las personas con discapacidad no es un tema nuevo en Microsoft. Hace 30 años, el fundador de Microsoft, Bill Gates, pensó que la tecnología puede eliminar las barreras para las personas con discapacidad e impulsó el compromiso de la compañía de crear tecnología accesible. Su pensamiento en aquella época se resumió en la siguiente frase. Nuestro compromiso es crear tecnología innovadora que sea accesible para todos y que se adapte a las necesidades de cada persona. La tecnología accesible elimina las barreras para las personas con discapacidad y habilita a los individuos para que puedan aprovechar al máximo sus capacidades. Es decir, la compañía lleva trabajando tres décadas en tecnologías accesibles para la inclusión digital de las personas con discapacidad. Nuestra empresa ha sido uno de los líderes en la industria en innovar en tecnología accesible. Y estos esfuerzos se han redoblado actualmente bajo el liderazgo de nuestro presidente ejecutivo, Satya Nadella. La siguiente lámina, por favor. Y por otra parte, quisiera compartir brevemente otros esfuerzos que nuestra empresa ha hecho a favor de la inclusión digital de las personas con discapacidad. Como bien mencionaba Maite en sus palabras de introducción, en 2005, a partir de un exitoso proyecto piloto en Guatemala de creación de centros de capacitación tecnológica para personas con discapacidad con el fin de lograr su inclusión laboral, el entonces secretario general de la OEA y Bill Gates anunciaron el programa Poeta. En varios países de América Latina y el Caribe, incluido, por supuesto, México. Poeta fue creciendo hasta llegar a 21 países de la región. México fue el país en donde se logró consolidar el mayor número de centros Poeta por la alianza entre la Fundación para las Américas, Microsoft y múltiples aliados locales, entre ellos la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de SECATIS, varias universidades, el INJUVE, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Se crearon 50 centros Poeta equipados con tecnologías accesibles y con tecnologías de ayuda para promover la inclusión digital de personas con discapacidad. La misión de Microsoft es empoderar a todas las personas y a todas las organizaciones a lograr más. En dicha misión, la compañía refleja sus valores a favor de la inclusión y de la diversidad. Y derivada de esta misión corporativa, nuestra compañía también tiene una misión de accesibilidad, que es precisamente empoderar a las personas con discapacidad a lograr más. Esta misión es liderada por Jenny Leigh-Flurry, nuestra Chief Accessibility Officer, una mujer británica que padece sordera desde niña. De la misión de accesibilidad de la compañía se desprende una estrategia global de cuatro pilares. El primero, reclutamiento incluyente, es decir, contratar cada vez más a cada vez más personas con discapacidad en la empresa. En segundo lugar, crear cada vez más productos, servicios y sitios web accesibles. En tercer lugar, impulsar alianzas con el gobierno, la sociedad civil y la academia para avanzar en estos temas. Y el cuarto pilar, la innovación para crear tecnología cada vez más potente y con funcionalidades cada vez más robustas para atender las necesidades de las personas con discapacidad y distintos tipos de discapacidad. Sobre este último punto, en los años recientes ha habido impresionantes avances en el desarrollo de funcionalidades de accesibilidad de los productos y servicios tecnológicos, así como en ayudas técnicas. Hoy día existen tecnologías accesibles para prácticamente todo tipo de discapacidad, como lo verán muy pronto en las demostraciones. La inteligencia artificial está jugando un papel muy importante en el robustecimiento de la accesibilidad de las soluciones tecnológicas. Por ejemplo, la inteligencia artificial está habilitando con cada vez mayor precisión la transcripción de voz a texto en tiempo real y la predicción de textos. Es decir, está haciendo cada vez más potentes las capacidades visuales de las computadoras. Desde el primer momento, nuestras tecnologías se planean y se diseñan con una perspectiva de accesibilidad, es decir, con un diseño incluyente y universal. La accesibilidad es una consideración fundamental en los desarrolladores de Microsoft y se integra en todas las fases de producción de nuestros productos, desde la planeación y el diseño hasta la investigación, el desarrollo, las pruebas y la documentación. La siguiente, por favor. Quisiera finalizar mis comentarios introductorios diciéndoles que desde los más altos niveles de la empresa, empezando por el propio Chief Executive Officer de la compañía, estamos trabajando sin descanso a favor de la accesibilidad y de la inclusión. En Microsoft estamos convencidos de que las personas con discapacidad no deben quedar excluidas de los beneficios de la transformación digital que estamos viviendo. Microsoft tiene un compromiso muy fuerte con la accesibilidad y con lograr cada vez más la inclusión de las personas con discapacidad a una vida plena a través del uso y aprovechamiento de las TICs. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Almiria, por esta introducción a la conferencia y a la presentación de Microsoft y a continuación vamos a cederle la palabra a Gabriela, a Rodrigo y a Carlos, quienes precisamente nos van a mostrar dichas herramientas. Posteriormente escucharemos a Alicia. Por el momento, pues, cedo la palabra a Gabriela, a Rodrigo y a Carlos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Estoy teniendo aquí un pequeño tema. Déjenme estar compartiendo acá la pantalla. Tenme un segundito. Gracias. Listo. Entonces, pues, primero que nada, muchísimas gracias a Trust for the Americas por esta invitación. De verdad es que para nosotros es un verdadero honor poder estar hablando acá de un tópico que para nosotros es apasionante, que son las tecnologías de inclusión y accesibilidad de Microsoft. Voy a retomar algunos puntos muy rápidamente que por ahí ya comentó Armida. El primero de ellos tiene que ver con la misión de Microsoft, que es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta a lograr más. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Sí, una disculpa. En ese sentido, creemos que verdaderamente no existe límites para lo que podemos lograr como individuos y como sociedad cuando la tecnología refleja lo diversos que somos. Hablando como tal de la misión de Microsoft y de cómo pensamos en la accesibilidad, por ahí Armida ya nos había comentado que tenemos cuatro pilares. Uno que tiene que ver con la cultura, es decir, reclutamiento incluyente, no solamente reclutamiento, sino de nuevo todo lo que tiene que ver con cultura organizacional. Posteriormente pasamos al tema de productos, que es en lo que nos vamos a enfocar en los siguientes minutos, productos que tengan accesibilidad por diseño. Realmente que estén pensados desde su concepción en cómo podemos integrar personas con diferentes características, de diferentes orígenes, que se comportan diferentes y usan la tecnología de forma diferente para diferentes usos. Y no pensado como algo, como dicen los americanos, como un afterthought, ¿no? Algo que viene después de, algo que no se nos ocurrió desde el diseño. Por otro lado, también sistemas y procesos que hagan que esa cultura y que esos productos funcionen de manera adecuada y definitivamente el futuro, ¿no? Toda esta innovación. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos de por qué hablamos de innovación cuando estamos pensando en diseño incluyente. Entonces, si no diseñamos para la accesibilidad y la inclusión, pensando en que hay alrededor del 20% de la población mundial que tiene o sufre algún tipo de discapacidad, sería como decirle a una de cada cinco personas que tocan a tu puerta para querer hacer negocio contigo, realmente no me interesas o realmente no me interesa tu dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una imperativa humana súper fuerte, pero también hay una imperativa de negocio también muy interesante alrededor de por qué pensar en tecnologías accesibles. Y de nuevo, pensando en diseño incluyente, arrancamos por reconocer la exclusión porque cuando resolvemos para una situación en particular, somos capaces de extender esto a muchas situaciones y de aprender de la diversidad. Como les comentaba, en ese sentido, tenemos diferentes puntos sobre los cuales soportar este comentario en particular. A mí me encanta, no sé si se pudieron fijar en la imagen que presenté al principio, ese es el control adaptativo de Microsoft. Es un proyecto que se realizó desde hace ya un par de años al menos y esto empezó con cómo podríamos integrar a veteranos de guerra, principalmente veteranos de guerra norteamericanos que habían sufrido alguna lesión después de alguna de sus tours de guerra, porque muchos de ellos eran gamers y necesitaban algún tipo de terapia ocupacional. Entonces, esto empieza de nuevo. ¿Cómo resuelvo para una situación en particular? Haciendo que este producto ahora sea de verdad que una estrella en el sentido del diseño incluyente. Pero voy un paso más allá. Cuando se tenía el control, teníamos que pensar en un diseño para el tipo de población y el tipo de audiencia que iba dirigido, que muchas veces no solamente eran personas adultas que tenían algún tipo de discapacidad motriz, sino también niños con algún tipo de discapacidad motriz, porque estamos hablando de un control para una consola de juegos. En ese sentido, incluso el diseño del empaque del control adaptativo tuvo que tener un proceso de pensamiento diferente, una creatividad y una innovación que llegó a ser disruptivo y ahora muchos de esos procesos generados tanto para el diseño del control como para el diseño del empaque están incluidos en cómo piensan los procesos de ingeniería y de diseño en Microsoft. Entonces, ese ejemplo me encanta. Por ahí también, Armida ya nos hizo una introducción muy buena respecto a qué tipo de, digamos, características de accesibilidad pudiéramos estar teniendo ya en algunos de nuestros productos, pero no solo ellos, sino también incluso a qué tipo de discapacidades pudieran ir atendidas. Vamos a ver algunos ejemplos tanto con Carlos como con Rodrigo de algunos de estos temas, pero con lo que quiero que se queden es que no estamos pensando solamente a lo mejor en algunas de las más comunes como pudieran ser movilidad, visión, audición, sino que vamos más allá de eso con algunos temas de neurodiversidad, de problemas de aprendizaje o de salud mental, que a veces se nos olvida y nos quedamos encapsulados en algunos conceptos puntuales. Y sí, mucha de esta tecnología completamente habilitada por la inteligencia artificial. Pero no solamente para el trabajo, también para la escuela y también para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar a las demostraciones que creo que van a decir más que mil palabras. Adelante, Charlie, por favor. Intentando compartir el escritorio. Por favor, avísenme si lo ven. Voy a apagar mi cámara nada más para no sobrecargar demasiado el equipo. Y... un segundito... Rod, no sé si andes tú por ahí y quieras empezar tú porque no me está dejando compartir pantalla para poder reiniciar. Ya la, de hecho, ya la estamos viendo. Ah, ¿ya la ven? Excelente. Entonces, déjame. Es que a mí no me voy a... Pero si quieres, inicio yo. No hay problema, ¿eh? No, si ya la ven... Déjame ver si me dejan minimizar eso porque no me... Creo que mejor inicia tú y así me das... Ah, no. Quiero que ya. Ya estamos. Perfecto. Siempre pasa esto en las demos en vivo. Muchas gracias a todos por estar por acá. Y bueno, la idea es platicarles hoy un poco de algunas herramientas de accesibilidad que tenemos disponibles en Windows, ¿no? Windows, quizá el sistema operativo más usado en la Tierra. Entonces, importante saber. Hay secretos muy bien guardados que honestamente en Microsoft hemos sido muy malos en comunicar y que sí es bien importante que puedan saber que están allí, que existen y que los pueden utilizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algo súper sencillo que todos conocemos, que todos hemos visto en nuestros celulares, que es cambiar el tamaño del texto. ¿Sabes qué, Rod? Creo que sí. Te voy a dejar que inicies para hacer yo un ajuste por acá porque si no, no me va a dejar hacer la demo. Sin problema. Adelante. Buenísimo. Pues, antes que nada, muchas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí el día de hoy con ustedes. Como dice Gaby, realmente la parte de la tecnología nos está empoderando para poder hacer más y nos permite crear también este tipo de experiencias que no solamente nos permiten llegar hacia elementos muy particulares de la población, sino nos trata de democratizar la tecnología para que todos podamos ocuparla y que todos podamos estar bajo las mismas circunstancias y utilizando las mismas herramientas. Entonces, parte de lo que les quiero comentar el día de hoy son algunas de las herramientas que ya conocen y que ya han utilizado en algún momento. Aquí tengo, por ejemplo, el PowerPoint. Aquí tengo justamente abierta una pequeña presentación sobre accesibilidad y sobre inclusión y sobre las características que hay directamente sobre Microsoft. Y algo de lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que efectivamente hay muchas herramientas que nos permiten estar revisando la accesibilidad. En la esquina superior izquierda existe justamente esta parte para poder revisar la accesibilidad. Este botón que estoy marcando aquí hasta arriba justamente lo que nos permite hacer es crear esta posibilidad de ver qué tan accesible es el contenido que nosotros estamos observando. Y aquí justamente me está diciendo, ¿sabes? Está haciendo falta un poco de texto alternativo, ¿no? Que está justamente aquí arriba de mí. ¿Qué es el texto alternativo? Algunas de las imágenes, cuando nosotros las vemos, pues realmente no necesitan alguna explicación adicional, ¿no? Como decía Gaby, hace un momento una imagen puede hablar y puede contar más que mil palabras, ¿no? Pero hay veces que cuando no tenemos la posibilidad de verlas es importante darles un contexto para que las personas que estén utilizando algún tipo de lector especializado justamente para la inclusión puedan encontrar y que puedan saber de qué se está tratando la presentación. Entonces, en todas nuestras herramientas, en todo lo que nosotros hacemos, en la parte superior aquí vemos justamente algunas de las imágenes que estamos teniendo directamente sobre la misma plataforma y nos dice que efectivamente esta imagen que tengo de este lado le hace falta un texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? Si yo le doy clic al derecho de este lado y le pongo texto alternativo, lo que hace es que justamente me dirige a un pequeño cuadro de texto donde yo puedo empezar a teclear alguna descripción de cada una de estas imágenes. Esto nos ayuda a tener esta tecnología mucho más incluyente. Pero ya sé lo que me van a decir. Oye, Rodrigo, qué flojera tener que estar abriendo todas las imágenes de mis documentos, de mis presentaciones y estar escribiendo una descripción sobre ellas. Pues aquí justamente con un poquito de inteligencia artificial podemos generar estas descripciones. Entonces aquí hay un botón justamente en la parte inferior donde yo puedo darle clic y lo que hace es que con un poquito de inteligencia artificial manda esta información hacia la nube y hace una descripción escrita justamente de todo lo que estamos nosotros poniendo de este lado. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es automáticamente ponla con la inteligencia artificial y hacemos una descripción mucho más interesante, mucho más descriptiva, mucho más incluyente para las personas que a lo mejor no están viendo directamente nuestra presentación. Otra cosa interesante que podemos ver desde acá, me voy a ir a la parte de vista y a la parte de revisión. Estas son dos pestañitas muy importantes donde también podemos encontrar todos los puntos de accesibilidad. Este mismo menú que abría hace un momento aquí mismo lo podemos encontrar también y la otra también cuando nosotros hablamos de la parte de view podemos estar viendo también cómo se está generando nuestra misma presentación. Y aquí justamente el mismo PowerPoint me está diciendo oye, necesito que le pongas atención a la parte inclusiva para que pongamos subtítulos. como los que estamos viendo ahorita. De hecho, estos subtítulos que están viendo ustedes en este momento lo estoy generando directamente desde PowerPoint con una herramienta muy similar a la que tenemos en este momento. Y en la parte superior aquí nosotros podemos observar que efectivamente tenemos una serie de lenguajes. Aquí me está diciendo oye, ¿dónde quieres configurar tu lenguaje? Yo quiero hablar a lo mejor y aquí tenemos una serie de idiomas de lenguajes. Aquí está, por ejemplo, tenemos incluso el español en México y en varias regionalizaciones y tenemos también la posibilidad de traducirlo automáticamente a una serie de lenguajes también de este lado una plétora aquí de lenguas que podemos estar también nosotros incluyendo, ¿no? Entonces, yo le puedo poner aquí justamente como lo estaban haciendo hace hace un momento que quiero que el lenguaje que se hace en el subtitulado sea justamente de español, ¿no? Y aquí puedo configurar otras cosas como los settings del audio, puedo configurar dónde se va a ver, etcétera, ¿no? Aquí tengo todos estos elementos para que automáticamente se conecte directamente a la nube y que me permita también tener esta interacción a través de estos subtítulos, ¿no? Entonces, otra cosa que se puede hacer aquí es, bueno, pues si ya estamos nosotros enviando esta información y con inteligencia artificial estamos subtitulando todo lo que estamos haciendo, pues ¿por qué no hacemos también que podamos practicar mucho más las presentaciones que nosotros tenemos, ¿no? A muchos de nosotros nos cuesta un poco hablar en público, entonces lo que podemos hacer aquí justamente es que nos permita tener un coach de este ensayo justamente para todas estas presentaciones, ¿no? Incluso aquí le puedo seleccionar que tenga el lenguaje corporal y que me diga cómo estoy yo presentando en este momento, ¿no? Entonces voy a poner acá mi computadora, voy a iniciar acá este, el ensayo para que lo veamos y justamente aquí me va a pedir que yo pueda empezar a presentar a través del coach, ¿no? Aquí en la parte de la SBAs me voy a quitar para que no esté yo encima de él, ahí está, aquí de este lado voy a ponerme para que veamos aquí el inicio de la práctica de esta presentación, ¿no? Entonces aquí voy a empezar a presentar, aquí estoy yo directamente aquí en mi cuarto, aquí se da cuenta de que no estoy viendo directamente la cámara, si me está sugiriendo que voltee a ver directamente la cámara y en ese momento se quita la sugerencia, ¿no? A veces también lo que hace es que está escuchando un poquito lo que estoy haciendo y me dice, oye, necesitas tú acomodar un poquito la cámara para que te veas un poco mejor dentro de la presentación que estás dando, o a lo mejor me empiezo a alejar, me empiezo a alejar, me empiezo a alejar y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que te acerques un poquito hacia la cámara para que te veas un poquito mejor, ¿no? Y está evaluando un montón de cosas, ¿no? Está evaluando desde el momento en el que yo empiezo a platicar, el momento en el que yo estoy elaborando todo este tipo de interacción con ustedes a través del mismo PowerPoint y en el momento en el que yo termino justamente con nuestra, con todo nuestro contenido y termino de hacer nuestro ensayo, justamente me da un pequeño, un pequeño resumen de todo lo que hice, ¿no? Acerca de si tuve muletillas, qué tal estuvo mi paso, o sea, si fui muy rápido, si fui muy lento, si empecé muy lento y después empecé a aumentar la velocidad, el pitch, ¿no? Si yo estaba modulando la voz correctamente y me da todas estas herramientas para que yo pueda tener una presentación mucho más interesante y mucho más, pues una mejor presentación con todas las personas con las que estoy interactuando, ¿no? Estoy ya bien incluido. En esa nota, perdón, nos comentan que podrías hablar un poquitito más lento para que dé chance a mostrarse mejor los subtítulos. Sin problema, sí, muchas gracias. Sí, justamente fue parte de lo que me dijo el mismo coach de presentación. Muchas gracias. Otra cosa interesante también de este lado que podemos hacer es entrar directamente a la parte de Word, ¿no? Word es también una de las herramientas de Office que hemos estado teniendo a lo largo de mucho tiempo y nos permite también tener algunas herramientas orientadas hacia la accesibilidad, ¿no? Entonces, de este lado, en la esquina superior derecha, tenemos primero el editor, ¿no? Y el editor lo que nos permite tener es también, no solamente es una corrección de mi gramática y de mi ortografía, sino que también tiene elementos, aquí justamente está la gramática y la ortografía, sino también me ayuda a entender acrónimos, a entender la claridad de lo que estoy escribiendo, qué tan inclusiva es, si a lo mejor yo estoy poniendo aquí algún elemento o estoy poniendo aquí alguna frase que no sea incluyente en alguna parte del mundo o en alguna región o para algún tipo de minoría, y justamente acá también me está dando predicciones de texto para que yo pueda estar escribiendo y que automáticamente la inteligencia artificial vaya encontrando qué es lo que sigue, cuáles son los elementos que van siguiendo directamente sobre lo que yo estoy escribiendo. Otra cosa interesante desde acá, me voy a ir aquí al menú de vista, tengo la parte del lector inmersivo y el lector inmersivo lo que me permite hacer es modificar, me permite darle un formato específico a todo el texto que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces cuando yo le doy clic aquí al lector inmersivo, lo que hace es que hace un pequeño cambio de todo lo que estoy haciendo, ve aquí el texto y empiece a entender todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? De manera que si yo, por ejemplo, le doy clic a alguna de las palabras, me ayuda a saber cómo se pronuncia o a lo mejor me da un contexto visual, ¿no? Tiene toda la parte del diccionario visual inmerso directamente sobre el lector inmersivo, ¿no? Puedo aquí darle clic a alguna de las palabras y me da las imágenes que me ayuda a entender también qué es lo que estoy, a qué me estoy refiriendo, Y esto ayuda mucho justamente con lo que decía Gaby hace un momento en la cual podemos tener aquí varios personas que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad como a lo mejor puede ser personas autistas o con Asperger, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos aquí la posibilidad de darles una mejor experiencia a la hora de que leen los documentos, ¿no? Y aquí pueden hacer también el texto un poquito más grande, pueden aumentar el espacio que hay entre cada una de ellas, ¿no? De las palabras, puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el fondo, puedo cambiar con qué color estoy escribiendo, puedo poner aquí, por ejemplo, puedo decir que me la separe por sílabas, ¿no? Para que yo pueda leerlo un poco mejor, que me pueda etiquetar cuáles son los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, incluso que les ponga una pequeña etiqueta arriba para que yo sepa a qué se refiere y sea un poco más fácil leerlo, ¿no? Y incluso en la última parte me permite tener también la posibilidad de tener una lectura enfocada, ¿no? A veces tenemos una pantalla con un montón de símbolos, con un montón de íconos, con una interfaz gráfica a lo mejor muy llena de elementos y esto lo que nos permite es enfocarnos, quita todos esos elementos distractores y nos permite enfocar la atención para que solamente estemos viendo una línea en particular y no tengamos ese problema, ¿no? Entonces en el momento en el que hacemos eso y que configuramos justamente nuestro lector inmersivo nos permite aquí iniciar y nos permite también tener aquí la posibilidad de que nos lea directamente la misma herramienta, ¿no? Todo esto se puede hacer directamente desde cualquier versión de Word, Excel, de PowerPoint y de OneNote. Todos tenemos esta misma posibilidad de tener este lector inmersivo, ¿no? Incluso Teams la tiene, ¿no? Teams, la misma herramienta donde nosotros nos encontramos en este momento platicando y donde estamos teniendo todo este nivel de interacción. Aquí, por ejemplo, estoy viendo aquí a una persona que está presentando, estoy viendo que tiene aquí una presentación, pero a lo mejor yo no alcanzo a verla correctamente, ¿no? Entonces cuando presentamos a través de PowerPoint Live, a través de Microsoft Teams, podemos decirle aquí que aumente el contraste, ¿no? Entonces le puedo ponerle en este caso activarlo y lo que hace es que cambia toda la presentación para que tenga un mayor contraste y lo podamos ver un poco mejor, incluso si esta está en inglés y yo quiero traducirla al español, no tengo que hacer absolutamente nada más que darle clic en este botón que están viendo acá y automáticamente todo se traduce para que lo podamos ver directamente sobre el mismo PowerPoint donde nos están compartiendo todos estos elementos, ¿no? Entonces son algunas de las herramientas de accesibilidad que tiene inmerso también la misma herramienta que estamos ocupando en este momento para podernos conectar y para poder estar viendo todo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es les voy a mostrar otra aplicación que me parece también muy relevante y que creo que es bastante importante también para gente que es invidente, ¿no? Esta es una aplicación móvil, es una aplicación principalmente para iPhone, para iOS, que nos permite justamente tener este nivel de interacción, ¿no? Entonces déjenme compartirles aquí el contenido que tengo por acá. Déjenme nada más cambiar un momento. Y lo que voy a estar haciendo es mostrarles aquí estoy proyectando mi teléfono celular directamente para que puedan estar viendo esta nueva interfaz que se llama Sync AI, ¿no? Es como ver a través de la inteligencia artificial. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a abrir esta aplicación. Se tarda un poquito aquí en iniciar y lo que puedo hacer por ejemplo es apuntarla hacia algún elemento. pues es esto lo que está haciendo está leyendo un texto breve, ¿no? Puedo a lo mejor tener un documento un poco más extenso. Entonces voy a poner aquí a lo mejor un documento y luego me saca una fotografía automáticamente y me permite tener acá un texto donde yo puedo agrandarlo, ¿no? Puedo hacerlo un poquito más grande, puedo hacerlo un poco más pequeño, puedo compartir todo este texto a través también de mi teléfono y puedo también pedirle que me lo lean. Otro de los elementos que también tiene esta aplicación es el lector de código de barras, ¿no? Esto lo que nos permite es estar a lo mejor en el supermercado y aquí tengo un producto que tiene un código de barras. Aquí lo tengo. Y en el momento en el momento en el que lo detecta en ese momento me está dando información adicional acerca del producto que yo tengo enfrente, ¿no? Otra cosa interesante que tengo es que me ayuda a reconocer personas, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle personas. Voy a ponerme a mí. Me dice dónde me encuentro, a quién es la persona que está enfrente. Y aquí puedo ir configurando a las personas que debe reconocer. Aquí a lo mejor puedo configurar a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores para que detecte a las personas que se encuentran enfrente. Incluso me dice en qué estado de ánimo están. Por ejemplo, entonces parece ser feliz e incluso latino a mi edad. Entonces tiene ahí también con un poco de inteligencia artificial la posibilidad de estar encontrando las personas, a qué distancia se encuentran, en qué estado de ánimo se encuentran, etcétera, ¿no? Otra cosa interesante es que me permite agregar escenas, ¿no? Les voy a dar una fotografía de lo que estoy viendo aquí a través de mi ventana. Entonces voy a dar una fotografía aquí. Desafortunadamente se ve un poquito muchas nubes, pero efectivamente aquí lo que está haciendo es con un poquito de inteligencia artificial está encontrando todo lo que hay enfrente, ¿no? Y finalmente, acá también tengo la posibilidad de entender qué colores tengo enfrente. Entonces detecta los colores y me los está diciendo en ese momento, ¿no? Me está diciendo qué tipo de colores son los que tengo. Y finalmente detecta también detecta también de este lado todo lo que yo tengo enfrente y me pone acá una vista de todo lo que estoy viendo, ¿no? Aquí me está detectando a las personas, está detectando las ventanas, está detectando todo lo que tengo aquí enfrente, la pantalla, mi taza, etcétera. Todo eso lo está detectando directamente desde acá, ¿no? Y me permite también tenerlos en un ambiente de tercera dimensión donde tengo la posibilidad de que me esté diciendo y que parezca como si el mismo objeto me estuviera hablando a mí para que yo pueda voltear a ver a ese objeto que está alrededor de donde yo me encuentro a través también de la inteligencia artificial y de todo lo que está mandando directamente hacia la nube. Pues esas son algunas de las... Rodrigo, perdón que te interrumpa hablar, mira, están preguntando en el chat que si por favor puedes repetir el nombre de la aplicación y sobre qué plataforma está. Por favor, hables más despacio. Está bien. Teníamos ahí un poquito de tiempo, de problema con el tiempo así que me apresuré un poco. Pero se llama Syn AI, es esta que estoy presentando directamente desde acá, se llama Syn AI y está disponible para las plataformas de iOS, es decir, para iPhone. Syn AI, o sea, como viendo artificial, inteligencia artificial. Sí, es que no podemos suscribir en el chat nosotros. Exacto, no puedo aquí escribirles, pero está de este lado Syn AI. Bien, pues listo. No, no es Syn AI, es Syn AI. Syn, S-E-E-I-N-G, espacio, ahí. Syn AI. Listo, Rod, ya tomé control de la pantalla y ahora sí esperando que pueda darles bien esta parte de la demo, ¿no? Y complementando un poquito lo que decía Rodrigo, hay ciertas aplicaciones de la suite de Office que nos permiten hacer algunas cosas, pero también Windows, como se los comentaba hace unos minutos, nos permite hacer ciertas cosas a nivel de sistema operativo para que sea mucho más sencillo y hay algunas cosas que a veces no nos damos cuenta que nos pueden llegar a ser molestas, que nos pueden llegar a ser un poquito disruptivas y que podemos modificar para incluso si no tenemos una discapacidad tan marcada, pues podamos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, lo primero es el tamaño del texto, entonces, si yo muevo aquí el tamaño del texto y lo aplico, simplemente va a ser el cambio y todo el texto en general, si lo ven, me lo está mostrando bastante más grande, lo voy a regresar al valor original nada más para no perder espacio en la pantalla y hay algunas cosas que podemos hacer también interesantes, podemos cambiar el brillo de la pantalla, algo que también les recomiendo es utilizar la luz nocturna, que podamos activarla de esta manera y la va a activar a las 8 y 16 de la tarde y eso que hace, no se los puedo mostrar porque eso sí es un efecto de hardware, pero si lo tuviéramos activado vamos a ver la pantalla un poco como un tono amarillo, ese tono amarillo pues también nos sirve para que nosotros podamos de una mejor manera no lastimarnos los ojos cuando estamos utilizando la computadora en la noche que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Brincándome al siguiente elemento que les quería mostrar, déjenme moverme aquí a accesibilidad y me voy a mover al puntero del mouse, ¿no? Entonces, si ven, yo tengo un puntero del mouse que es un color poco ortodoxo, poco normal y esto lo hice cambiando el puntero del mouse aquí y ¿por qué? Porque yo me di cuenta y eso es algo muy, digamos, muy mío que el puntero blanco con el fondo blanco siempre me costaba mucho trabajo ubicarlo, ¿no? Siempre estamos como locos moviendo el puntero del mouse para ver en dónde está, entonces podemos cambiarlo por algún otro color, lo voy a poner ahora en este color verde que a mí me hace mucho más sencillo ubicarlo, ¿no? Entonces una persona que tiene alguna debilidad visual pues también puede encontrar cierta utilidad con esto además de poder cambiar el puntero del, el tamaño del puntero hacerlo un poco más grande no me voy tan grande para no entorpecer medio solito pero bueno es lo que podemos hacer y lo mismo lo podemos hacer con el cursor del texto, ¿no? Podemos poner el cursor de otro color para que sea mucho más llamativo para que lo podamos ver más fácilmente y que no sea el negro que está parpadeando por default, ¿no? Entonces digamos que son de las cosas que tenemos disponibles. Otra de las cosas muy interesantes son los filtros de color, ¿no? Porque muchas veces no nos vamos a pensar que haya alguien con algún problema de daltonismo que no pueda distinguir bien los colores y que en la pantalla pues este problema este va a continuar o se va a acentuar. Entonces algo que podemos hacer de manera muy sencilla es activar los filtros de color y si ven aquí de entrada ya me está poniendo que seleccione un filtro de daltonismo para ver qué paleta de colores le funciona mejor a la persona, ¿no? Entonces yo podría cambiarlo y si ven se van cambiando los tonos para que las personas que tienen este tipo de debilidad vean mucho mejor la pantalla y que le saquen el mayor provecho posible y sea más fácil hacer su trabajo o algunas cosas que hacen en su vida normal, ¿no? Lo voy a desactivar para regresar. Otra cosa que tenemos a nivel de Windows y que también sucede a nivel de muchas de las aplicaciones de Office es el contraste alto, ¿no? Lo voy a activar es un poquito no sé si agresivo es la palabra pero lo van a sentir como muy brilloso en un inicio pero esto también a personas que tienen alguna debilidad visual les puede ser muy útil para poder utilizar mejor la computadora y digo ahorita que lo cambié lo cambié en la configuración permítanme mostrarles mi calendario de Microsoft Teams entonces si ven mi calendario también se cambió a un esquema de contraste alto en donde alguien con debilidad visual lo podría ver mucho más sencillo ¿no? Entonces déjenme regresar esto para acá y regresar al contraste alto entonces digamos que son básicamente las digamos las configuraciones que tenemos dentro de dentro de de Windows y la última de las que les quería les quería hablar es déjenme bajarme por acá bueno tenemos perdón el narrador de pantalla voy a incluir el audio del equipo y voy a activar el narrador que esto complementa un poco lo que lo que decía Rodrigo ¿no? de tener el texto alternativo y demás cuando yo activo el narrador narrador diálogo acepta configurar narrador nivel documento 1 word ventana documento 1 editando entonces si yo aquí hago un poquito más grande esto doy clic aquí ángel o el ángel de la independencia es una columna honoraria que se encuentra en la ciudad de México en la glorieta localizada en la confluencia de paseo de la reforma río tíber y florencia ángel de la independencia ciudad de México imagen en línea con el texto formato de editar texto alternativo descripción cuadro de edición y mayúscula x documento 1 editando página 1 ángel de la independencia cdmx imagen en línea con el texto opción configuración ventana saliendo del narrador entonces ahí era una una demo rápida de por qué es importante el texto alternativo también tenemos el narrador de pantalla que si vieron cada vez que yo cambiaba de una ventana a otra me iba narrando lo que estaba en la ventana para que yo pudiera si tengo una debilidad visual puede estar escuchándolo entonces también eso es muy importante y por último otra de las cosas interesantes que tenemos dentro de de Windows es la posibilidad de con una cámara este infrarroja poder hacer control ocular de de la computadora nosotros tenemos un compañero en Guatemala que él se dedica a hacer este tableros de de Power BI tableros con con muchos datos y él es cuadrapléjico él controla la computadora con sus ojos y nosotros tenemos uno compramos la cámara la cámara hoy en día ya no es una tecnología tan cara son alrededor de 150 dólares y te permite con te va rastreando los ojos y puedes utilizar la computadora completamente moviendo los ojos no muy difícil darles una una demo de eso y requiere también de mucha paciencia y de y de y de práctica para poder hacerlo pero es otra de las opciones que tenemos que tenemos disponible y con eso Gaby yo cerraría la parte de la demo de Windows y te regreso el control muchas gracias Charlie muchas gracias Rodrigo realmente hasta aquí llega la parte de demostración queríamos tener un un espectro bastante amplio de las capacidades que les mostrábamos no solamente en en Office sino también en en Windows e incluso aplicaciones móviles por ahí vi una una pregunta el proyecto de Sing AI es una aplicación que todavía está como un proyecto de investigación y desarrollo por eso todavía no está disponible en todas las plataformas por el momento solamente iOS para Android todavía no está disponible es más ni siquiera está disponible aún para Windows ¿no? Entonces con esto me parece que culminaría hasta aquí nuestra presentación Muchísimas gracias este Gabriela Carlos Rodrigo al equipo por esta demostración está todo lo que nos están presentando está increíble de verdad y pues sobre todo es precisamente un ejemplo de esa tecnología de la que estábamos hablando anteriormente que nos permite pues pues verdaderamente incluir a las personas y sé que también tenemos una participación de Alicia Alicia Meléndez que también es parte del equipo de Microsoft y que está aquí para para hablarnos sobre su experiencia particularmente entonces pues adelante Alicia te escuchamos y en seguida de la 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 Alicia ya puede abrir su micrófono y la cámara verdad ya está habilitado armida igual lo voy a corroborar pero si estaba habilitado desde el inicio gracias Alicia estás por ahí ella llegó desde temprano no sé qué estará pasando un segundito claro que sí estamos esperando Alicia pero vamos a ver a revisar si ya está por aquí sí podemos revisar Lourdes si está conectada quizás se le se cayó su internet creo que no no la veo conectada Lourdes estaba al inicio de la sesión si estaba pero ahora no la veo sí gracias Víctor lo estoy revisando aquí también no no la veo conectada le voy a a marcar por teléfono a su celular un segundito claro que sí muchas gracias Armida y bueno vamos a dice me está escribiendo por el por el chat de Microsoft me dice que no tiene habilitada la cámara ok podemos revisar si está porque no la vemos nos puede dar el nombre completo Alicia Meléndez 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 sí ya me ahí está por ahí aparece por ahí la escucho te escuchamos Alicia hola ya me escuchan ya me escuchamos Alicia es que no tenía acceso a audio y video pero bueno este buenas tardes a todas y todos aquí presentes gracias por la invitación a participar en este evento de la Fundación para las Américas de la OEA sobre las tecnologías accesibles para personas con discapacidad mi nombre es Alicia Meléndez Estrada soy recepcionista en PH de Microsoft México soy una persona con discapacidad visual soy ciega en el 2009 por circunstancias de la vida yo perdí la visión de un día para otro y fue algo muy difícil fue algo muy muy terrible donde caí en una fuerte y profunda depresión y en un momento pensé que ya no tenía sentido estar aquí pero en un momento de lucidez vino para mí el cambio la rehabilitación claro que al perder la visión también perdí el trabajo familia amigos pero este cambio me dio la oportunidad de ir a la rehabilitación donde tuve que empezar nuevamente más difícil pero lo logré hacer volví a aprender a leer y escribir en braille tuve que tomar orientación porque uno pierde espacios pierde dimensiones y la orientación y la movilidad con bastón actividades de la vida diaria dactilografía estuve ahí en Cadivi un año cuatro meses y yo dije ya estoy lista ya estoy lista para para la actividad laboral pero no no fue así tuve que buscar otra otra asociación donde me apoyaban con la inclusión educativa social y laboral que era la que yo necesitaba porque siendo jefa de familia necesitaba trabajar ahí me dijeron que para poder entrar el primer taller que tenía que tomar era el de fotografía y pues acepté la verdad no le di la importancia sino lo que quería era pues aprender para ser inclusiva en todas las modelos de vida así fue como aparte de ese taller tomé otros que me ayudaron a crecer y a seguir adelante tuve ahí mismo me dieron la oportunidad de trabajar y hacer grupos este para 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 seleccionar personal con discapacidad para incluir para inclusión también fue así como secati 66 nos ofreció un curso de tecnología de software de paquetería office entonces faltaba una persona para que se concluyera el grupo y ahí me dieron la oportunidad de que yo también participara cuando yo llegué a aula poeta me sorprendí mucho para mí fue algo muy muy sensacional ahí me dijeron que había equipos para todas las discapacidades que hay y incluyendo la mía con con el y la paquetería office con redes sociales como es el correo el facebook ahora el whatsapp y la verdad sí me quedé sorprendida con toda esa tecnología de accesibilidad para nosotros no no este no fue tan difícil empezar a aprender con toda la tecnología de accesibilidad después tuve la oportunidad de llegar a una empresa inclusiva microsoft donde yo me dio la seguridad de que todo lo que yo hacía lo hacía bien y que como podía yo darle servicio a los usuarios a las visitas a los proveedores a atender por medio de teams comunicarme con los usuarios y darles mensaje o ellos solicitarme alguna información con el conmutador recibir llamadas y transferirlas la verdad este fue es algo muy importante es por eso que yo les exhorto a todos los presentes que lleven este mensaje a las empresas a las asociaciones y al gobierno de que nos den la oportunidad porque con estas nuevas tecnologías si podemos claro que podemos y esto nos da hacer autosuficientes independientes y en mi caso la verdad yo me siento muy feliz que gracias a las tecnologías accesibles yo crucé la oscuridad y me comuniqué y me comunico con todo el mundo gracias a todos ustedes por su atención creo que ya muchísimas gracias a ti Alicia pues por compartir esta tu historia en este espacio que verdaderamente nos invita a seguir trabajando pues por realmente incluir a todas las personas y justamente creo que pues ese es el motivo por el que estamos aquí para escucharles para escucharte y aprender sobre todo y darle la importancia que debemos de darle entonces muchísimas gracias a ti por compartirnos tu historia pues este testimonio y también a todo el equipo de Microsoft que nos ha dado una exposición muy muy completa precisamente de lo que se puede hacer con las tecnologías y de cómo incluso pues cambia la vida de las personas entonces pues quiero agradecerles también a todos los participantes y las participantes por estar aquí el día de hoy por acompañarnos en este evento inaugural que se componía precisamente pues de la bienvenida desde las palabras de nuestra compañera Maite de nuestra CEO Linda y ahora con esta presentación por parte del equipo de Microsoft muchísimas gracias por estar aquí presentes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pero también pues para recordarles que toda la semana vamos a estar teniendo las actividades las conferencias muchas más oportunidades de aprendizaje de incluirnos también de involucrarnos y y de escuchar ¿no? de escuchar también y aprender pueden por ahí en el chat les van a estar poniendo el enlace el micrositio donde van a poder encontrar toda la información de estos eventos y de estas actividades de la semana de inclusión trust también van a poder encontrar el enlace para el registro de asistencia si por favor nos pueden apoyar a registrarse se los agradeceríamos muchísimo y pues nuevamente no me queda nada más que agradecerles por el día de hoy y pues nos vemos mañana también muchísimas gracias equipo Microsoft Armida hay una pregunta de Fanny Wong en el chat para para mis colegas preguntan ¿dónde se puede aprender con más detenimiento acerca de todas las propiedades de Office? y Magda pregunta para computadora de escritorio ¿qué versión sería? Gaby Carlos Rodrigo ¿alguno de ustedes podría contestar esas dos preguntas por favor? adelante ¿dónde se puede aprender más de las propiedades de Office? Lourdes si quieres puedo contestar esa pregunta bueno ¿cómo están? de nuevo Maite Capra les habla nosotros tenemos una serie de cursos desarrollados en nuestra caja de herramientas para quienes son parte de la franquicia social poeta y en uno de ellos se explican varias de esas opciones pero la verdad que para mí también fue sorpresivo algunas novedades y lo dijo muy bien el colega de Microsoft algunos secretos están demasiado bien guardados creo que nos vamos a dar a la tarea de crear un curso específico en todas estas modalidades de accesibilidad que ha ido desarrollando Microsoft que ya las tiene desde hace muchos años y nosotros las tenemos a disposición en la caja de herramientas pero que hay algunas nuevas que creo que tenemos que incursionar y colocarlas pero la forma mejor de aprender estas cosas es animándose simplemente entrando en las diferentes opciones que tiene buscando en algunos buscadores que todos conocemos y poniendo opciones de accesibilidad de Microsoft por ejemplo y entonces ahí mismo uno encuentra tutoriales encuentra ideas encuentras experiencias encuentras algunas presentaciones PowerPoint que te las van explicando entonces yo creo que aquí hay una combinación entre autoaprendizaje y también que nosotros estaríamos en el interés de ofrecerles a todos ustedes una una capacitación sobre estas herramientas pero mi invitación es adelante incursione búsquelas porque hoy en día están solo detrás de una ventana verdad hoy uno puede hablar y Word escribe sin necesidad de teclear por ejemplo para una persona que no tenga que sea doblemente amputada por ejemplo de los brazos pero todo eso se descubre muy fácilmente cuando uno coloca cuáles herramientas de accesibilidad tiene Microsoft y ella y el mismo buscador te lo empieza a generar así es que esa es como la respuesta que yo les puedo dar y no sé si alguien más de mi equipo tiene algo más que ofrecer por el momento adelante seamos auto autoaprendices que eso es lo mejor y también esperen nuestro nuevo llamado para una una capacitación en este sentido un abrazo desde Costa Rica y cierro mi micrófono muchas gracias muchas gracias muchas gracias Maite por por complementar la información y por darnos esa respuesta y pues bueno nuevamente les agradezco muchísimo por incluirse a esta por sumarse a estas pláticas a esta semana de la inclusión y pues nos vemos próximamente muchísimas gracias un saludo a todos y todas gracias Lourdes gracias a todos gracias a ustedes bye gracias buen día bueno bueno gracias para registrar su asistencia es necesario gracias gracias gracias